¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué gracioso! ¡Suscríbete al canal! 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 El pánico escénico supongo. O no, porque yo, por ejemplo, soy de las que a mí no me sale nunca. Hola, Kriki. 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 Jajajaja. Vaya, no eres tan serio como aparentabas. Kriki. Que todo el músico que se precie debe delitar a su público en cualquier circunstancia. Menudas frases célebres te sueltas, ¿de dónde las has sacado? De frases célebres.com. Kriki. Es la primera vez que tocas delante de tantas cámaras, supongo que es bastante diferente a tocar durante un espectáculo en directo. Vale. Vamos a hablar con... con Giro. Realización, ¿me recibes? ¿Puedes comprobarla esta última parte que hemos grabado? Enseguida. ¿Qué tal, Giro? Hola a ti, ¿te importaría que hablásemos luego? Tengo que realizar unas comprobaciones algo urgentes y estoy muy ocupado. Por supuesto. No es fácil ser director del programa. ¿Qué tal si hablamos con los presentadores? Pues sí, que se han ido para acá, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué tal, Emilia? ¿Qué te parece el ensayo? ¡Tim! ¿Qué te ha parecido la experiencia...? ¿Qué te parece el ensayo? ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Qué te ha parecido la experiencia de ver a una persona en un ensayo de televisión? Ha sido muy interesante enterarme de cómo se grabó un programa de televisión. Me alegro de que la hayas disfrutado, aseguro que Roger también le encantará saberlo. Hablando de Roger, ¿dónde han ido él y el presidente? Eh, Roger y el presidente. Han ido a la cavidad de realización a revisar lo que han grabado las cámaras. Es interesante, la verdad. Es muy importante repasar cómo se va a desarrollar el programa y comprobar con todo detalle todas las fases de producción. Dicho así, me recuerda a una investigación. Jeje, ahora que lo dices, puede que sí. Vale, pues vamos a hablar con... Con el señor cómico. O bueno, con los dos. Vamos a hablar con los dos. Doña Olga, ¡qué energía! Como de costumbre, entra pisando fuerte el plato. ¿Insinúas que soy una maleducada? No, en absoluto. Es una forma de hablar. Como de costumbre, hables la boca sin pensar en lo que sale de ella. Vámonos por Ugly. No hay quien le tosa. ¡Aparta, estorbo! Suena igual que Olga. Chato te imita a su voto a la perfección, sabe imitar a cualquiera. Jeje, es todo un secreto. Ya lo tengo. No te creo. ¿Cómo que no me crees si aún no te lo he revelado? Chato reacciona a las señales de Max. Ting, prueba a pisar con cierta energía. ¿Así? ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto! ¡Aparta, estorbo! A mí no se me escapa ni una. ¡Je! ¿No viste que Max pisó el suelo? Es una señal para indicar a Chato que imite la voz de Olga. El secreto es que hace señales para indicarle que imite una voz determinada, que sí. Vaya, me has pillado. Si quieres una vez es avispado. ¿Usa alguna otra señal? Sí, pero tampoco quiero aburrirte contándote que a qué imitación corresponde cada una. Voy a volver a mi camarero. No. ¡Hala! Pues hala. Como mola con el chatón en la cabeza. El próximo ensayo va a dar comienzo dentro de no mucho. ¿No? Preguntemosle a Hiro. Pero si nos ha dicho que no le muestrasemos señas a Chato. Sí, seguro que luego eso es importante. Porque seguro que alguien dirá de, no, es que dijo tal cosa a alguien. Pero luego al final no será ese alguien, sino que será una seña de Chato que lo habrá hecho el señor este y tal. Vale, vamos a hablar con Hiro. ¿Realización? ¿Se han terminado de hacer todas las comprobaciones? No parece haber ningún problema. De acuerdo, gracias por todo. En tal caso, pasemos al siguiente ensayo. Tim, ¿estás preparado? Sí. Muy bien. Jut, Jut, esperamos tu señal. Tres. Dos. Uno. Wuhuu. Jut, jut, jut. Digo, ahora toca Princesa Luna, ¿te imaginas? Qué bonito suena. Me encanta el sonido de los violines. No sé si lo he dicho alguna vez. Tres. 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 Haga menos ruido Pobrecito Maravilloso So beautiful Ay, qué bonito Es una balada de navidad asforcidante Y tú harás qué? Tocar las maracas O como El triángulo Maravilloso Bravo, Karina Has estado magnífica Muchas gracias Estoy deseando ver tu actuación para la grabación final del programa Bueno, va siendo hora de llamar a Max y a doña Olga para que vengan a plató ¿Quieres que vaya yo por ellos? Sí, si no te importa, gracias Vale, pues, pero, sí Digo, no estaba Max para el otro lado Pero bueno, para el otro lado, para vosotros ¿Yo qué hago mientras tanto? Por el momento, ¿podrías ir a dejar tu violín en la sala que hay detrás del plató? De acuerdo Ah, para eso era el carrito Para dejar el violín Digo, es que tiene una forma muy rara Y claro, es para dejar el violín Tiene todo el sentido del mundo Ahora sí, tiene todo el sentido del mundo ¿Qué tal, Giro? ¿Te ha gustado el ensayo o qué? Ha sido una actuación magnífica Espero que haga las delicias De los espectadores Actuación de Karina Si te digo la verdad, al principio albergaba mis dudas Pero ahora está claro que no hace falta preocuparse Karina es una artista de primera Y sin duda hace honor a su fama Y tanto, es única ¿Y por qué tal? No sé, próximo ensayo ¿Qué escena hay que enseñar a continuación? Ahora toca enseñar la parte en la que el Pokémon ayudante entrega el violín a Karina Se supone que Keith ha ido a buscar el Pokémon Pero está tardando mucho ¿Dónde se habrá metido? A lo mejor Olga le ha vuelto a pillar por banda Pues puede ser Ahora de nuevo, Giro ¿Qué pasa? Ah, hola, Karina ¿Ya has colocado el violín? Eh, sí Estupendo En ese caso, cuando vuelva Keith comenzaremos con el próximo ensayo Giro, tenemos un problema ¿Qué ha pasado? Uh, vaya Vaya Se lo va a estropear mi Miku ¡Oh Dios! Se le ha roto el traje Sí, sí ¡Oh Dios mío, me encanta! Que empuje el carrito del violín ¡Ay Dios, qué maravilla! Me encantan las animaciones de este juego Tranquilo ¡No! ¡Maravilloso! ¡Ya nyan! ¡Ya nyan! ¡Ya nyan! 이즈 ¡Eh! Cuando queráis Maravilloso Muy bien Ahí está la marca ¡Oh, Dios! ¡Oh, madre! Se les ha ido la olla a los Yama Ya decía yo que Llevábamos unos cuantos episodios sin saber nada de la sustancia R ¡No, el violín! ¡No! ¡No puede ser! Lo siento muchísimo, los Yama Nunca habían cometido un error así ¡Yama! Me temo que por ahora hemos de cancelar el ensayo ¿Qué hizo? Acompaña a Karina a su camerino A Karina a su camerino Me ha hecho mucha gracia porque es como que Igual soy muy mécil Muy bien, Karina, ven conmigo, por favor ¡Kraiki! ¿Vas a llevarte contigo los rostros del violín? Muy bien, yo te ayudaré a recogerlos Ay, pobre Me pregunto qué ha sucedido con los Yama Hasta ahora siempre habían seguido al pie de la letra Las indicaciones e instrucciones Yama ¿Qué dicen, Pikachu? Que no es culpa suya ¿Y a qué se refieren? Será mejor que hablemos con ellos con más calma Pues sí A lo mejor es que ha pasado algo rollo sustancia R Han visto el flash de una cámara y se les ha ido la pinza No, se ve ahí todo el violín roto Vale, tenemos que preguntar a los Yama Vale, ya tenemos un nuevo caso ¡Sí! Me encanta A ver, Yama ¿Te has hecho daño? Yama Os habéis dado un golpe de aúpa Si aún te da vuelta en la cabeza será mejor que descanses Acidente Antes has dicho que no ha sido culpa vuestra Y que habéis seguido las indicaciones, ¿no? Yama Dice que sí Y que si investigamos a fondo Podremos comprobar que han seguido las indicaciones Afirmación de los Yama O sea que sí que han seguido bien lo que les han dicho Será mejor que hablemos también con el otro Yama A ver qué nos dice Vale ¿Tú qué? Diría que tienes una teoría De quién ha causado el accidente de antes Nos la cuentas Yama Accidente Yama Dice que han seguido las indicaciones Y tal y como se las han dado ¿De verdad? Entonces estaban equivocadas las instrucciones que les dieron Hmm... Interesante Cuanto menos Podemos ir a realización entonces Ya tenemos los testimonios de los Yama Hiro y los demás creen que el accidente Ha estado causado por un error de los Yama Pero estos dicen que se movieron Según las instrucciones que recibieron Sí, tenemos que averiguar qué ocurrió realmente Así que toca recabar testimonios del personal del plato Vale Pues nada Pues vamos a hablar con la gente del plato Es un alivio que no les haya pasado nada a los Yama ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Parece que les ha afectado mucho Perdón, ¿te importa que te pregunte acerca del accidente? Accidente ¿Cómo voy a saber yo cuál ha sido la causa del accidente? Los Yama y yo solo hemos obedecido las instrucciones de la planta de cámara de Hiro Planta de cá... Uy, iba a darle a lo del planta de cámara Planta de cámara Me refiero a este documento de aquí Como verás, indica detalladamente Cómo y cuándo deben moverse los Yama A ver, según este documento La cámara 1 debe realizar estas tomas Plano cenital Toma por la izquierda Toma por la derecha Y primer plano ¿Qué dice? Debería tener una... Debería tener la planta de la cámara 2 Pídele que te la enseñe Vale A lo mejor hay dos que coinciden Para que se choquen sin querer O queriendo Vale, ¿dónde está Keith? No le veo Me le he saltado, ¿verdad? Aquí está Hiro Pero ¿y Keith? Bueno, Keith ha ido con... Keith... Espera un poco, Tim Pero Keith... Keith no... Había ido con... Con Karina ¿Estás bien? Sí, por los pelos Pero estamos bien Los Yama también han salido ilesos Que alivio que no hayan pasado mayores Accidente No podría la mano del fuego Pero creo que los Yama se comportaron de forma extraña ¿Qué quieres decir con eso? Pisa detenidamente acerca de lo sucedido en el accidente Ambos Yama cámaras volaron hacia la derecha e izquierda al mismo tiempo Como si hubieran puesto De acuerdo, para estrellarse Me parece raro que el personal les haya dado esas instrucciones Quizá los Yama no prestaron atención y las entendieron mal No creo, la verdad A ver, ¿qué tal, Emilia? Tim, ¿estás bien? Sí, gracias por preocuparte por mí Lo importante es que no haya pasado nada Lo mismo va por Pikachu Yo estoy como nuevo Jeje Accidente No sé qué habrá provocado el accidente Pero dudo que podamos seguir adelante con la grabación después de lo ocurrido A saber qué decisión tomará Hiro Ya, eso es verdad Porque sin un violín Poco vamos a hacer Vaya día No damos abasto con tanto quebradero de cabeza Pues sí, tenéis un día bastante de mierda Tim, a lo mejor eres gafe ¿Me estás echando la culpa de todo? Pues sí Podría serlo La verdad es que como estaba leyendo el guión No he visto suceder el accidente El guión del programa Sí, incluye las instrucciones sobre el desarrollo del programa ¿Quieres que te lo enseñe? Eh, pues sí, por favor Lo escribí yo ¿Ves que sale detallado todo lo que tiene que ocurrir en el programa? Me pregunto si esto guardará relación alguna con el accidente Quizá, pero apenas se describe que han de hacer los llama cámaras Vale, el guión ¿Podemos leer el guión? A ver, el expediente Tenemos el guión Este es el guión del programa Maximum Music Se explica todo lo que sucede en pantalla Apenas hay información de la tarea de los llama cámaras Eh, no, no nos dejaré leer el guión Vale Vamos a hablar un tal a este señor Menos mal que estás bien Las cámaras no son grandes Pero si te llegan a caer encima Podría haberte hecho una buena brecha Ya lo creo A mí me casi me da un infarto Acidente Los llama jamás habían cometido un error así Vaya susto A lo mejor los responsables de supervisarlos Les dieron unas instrucciones erróneas Responsables de los llama cámaras Los asistentes de dirección son nuevos Eh, nuevos son los encargados de dirigir a los llama Ah, no lo sabía En tal caso, tendríamos que hablar con ellos A lo mejor Alguien lo ha provocado a posta Para que se tenga en cuenta a la hora de despedir a gente Como nos dijeron Porque nos dijeron que el presidente Eh, había estado paseándose por aquí Para ver a quién despedía Y a quién no Y puede ser que sea por eso Para que alguien haga un fallo estrepitoso Se le eche la culpa a alguien Y que Le despidan En vez de a otra persona que cree Que es la posible para despedirle O despedirla Por aquí nada, desde luego Vale Pero es que ya no hay nadie más, ¿no? A ver, pues quizás ¿Por qué chocaron los llama? De momento no creo tener las pistas suficientes Joder, como molan los dibujos, tío Lo digo siempre, pero es lo mismo Los llama dice que siguieron las instrucciones Entonces, ¿qué provocó su colisión? De momento no lo sabemos, yo creo Vale Porque Tenemos esta y nos falta la otra Pero es que no está Keith Es que Keith está afuera Aún quedan cosas por el plato Que sí Pero ¿Y qué más? A ver, a lo mejor puedo hablar con los llama De las hojas estas Llama No ¿Y Pi? No ¿Y Hiro? A ver, ¿qué hacemos ahora? Hiro parece algo nervioso Sí, ojalá pudiéramos ayudarle El accidente Hiro, ¿estás bien? Es todo mejor Pero ahora lo que importa es solucionar esto como sea ¿Tienes alguna teoría acerca de lo ocurrido? Se me ocurren varias posibilidades Como que los llama a entendieran mal las instrucciones O que la señal del hut hut les llegara tarde ¿La señal del hut hut? Cuando los llaman del plató comienzan a grabar Cuando reciben la señal del hut hut Les envía desde la cabina de realización Es posible que la transmisión siga sin funcionar bien Debido al magnemite Antes de comenzar el ensayo Hablaste con la cabina de realización desde el plató, ¿no? Pero no parecía haber ningún problema con la transmisión ¿Por qué no hablamos con hut hut Para confirmar con él lo que ha ocurrido? Señal del hut hut Vale Ahora sí que me dejarás salir, supongo Vale Ya hemos hablado con tal personal del plató Seguimos de aquí a investigar Si necesitamos más información Vale Pues vamos a hablar con el hut hut entonces Venga Uy, estás aquí Keith Contigo quería hablar yo Tienes tú la otra hoja, ¿verdad? Keith, ¿cómo se encuentra Karina? Está muy deprimida Me ha dicho que prefiere que la deje sola No me extraña Ese violín tenía un gran valor sentimental para ella Y quedó hecho astillas Accidente ¿Se te ocurre que puede haber causado el accidente? No sé Quizás cometiera un error al transmitir la planta De cámara de los Yanma La planta de cámara ¿Te importaría enseñarme esa planta de cámara? Aquí tienes A ver, cámara 2 Plano cenital Toma por la derecha Plano general Y traveling de seguimiento Unos días antes de la grabación El director del programa nos entrega la planta de cámara A los encargados de los Yanma cámaras Nos sirve para indicar a los Yanma Dónde moverse Y qué tomas han de sacar Le he vuelto a comprobar Pero no parece que haya ningún error en ella ¿Y crees que el director puede haberse equivocado Al darte estas instrucciones? Nunca había ocurrido algo así En la cabina de realización Deben de tener la copia original De la planta de cámara Así que se puede contrastar Con esta copia maestra Con esa copia maestra Vale, pues vamos a la cabina de realización Entonces ¡Eh, Mimikyu! ¿Aún sigues enfadado porque me eligieron a mí como ayudante en la grabación? Pero no se lo recuerdes, maldita sea Que no me lo creo demasiado claro Lo que tú digas Cambiando de tema ¿Te importa que te haga unas preguntas? El accidente ¿Sabes algo acerca del accidente? Voy a poner la voz cookie Porque es que Me sale voz cookie Solo con ver a Mimikyu Dice que estaba tratando de evitar al personal Mientras hacía sus rondas por los camerinos Y que no se ve nada de lo ocurrido en el plato ¿Por qué se ha pasado por los camerinos? Buscando a alguien que sepa reconocer tu talento ¡Qué insistencia! Es que es tan cookie A ver Es que como no querer a Mimikyu O lo cookie que es A ver Vamos para acá ¿Tendrán aquí la copia maestra? Vamos a hablar con el hudhud Hudhud Gracias por preocuparte por nosotros Tanto Tim como yo Estamos perfectamente Accidente Hudhud Dice que le cuesta creer Que los Yama Que se toman tan en serio En su trabajo Hayan podido cometer un error así Parece que todo el personal Confía por completo en los Yama Hudhud ¿Cómo que ese ¿Cómo que se lo Que cómo se lo está tomando giro? Pues se ha llevado un buen susto Pero está tratando de ayudar como puede Tienes un compañero muy responsable ¿Eh? Señores de Hudhud Tú diste dud bebé A los Yama Para comenzar la grabación ¿No es así? Hudhud Ajá Así que los Yama Empezarán a moverse Cuando dieron tu señal Como siempre Hiro ha dicho que podía haberse transmitido mala señal Pero no fue ese el problema No Ese no fue el problema Vamos a buscar el El este He visto lo sucedido en el ensayo ¡Qué desastre! Pikachu y yo estamos bien Pero el violín de Karina En esa planta de cámara En esa planta de cámara Y tuve la impresión De que algo no cuadraba No sé cómo explicarlo La planta de cámara Si no me equivoco En la planta de cámara que tienes Se indican todas las tomas Y los movimientos que han de realizar los Yama ¿Cierto? Sí, así que estas son las copias originales Que diseñó Hiro en su momento Hicimos varias copias Y se las entregamos al resto del personal Pero estas son las que guardamos aquí Como copia de seguridad Y según esto La cámara 1 tenía que hacer esto Plano cenital Plano general Toma por la derecha Y primer plano Y la cámara 2 Plano cenital Toma por la derecha Plano general Y traveling de seguimiento Los Yama tendrían que haber realizado Estos movimientos de cámara Vale Hmm Interesante Lo que no sé si cambian Vale Planta de cámara maestra Vale Tenemos Vale Espérate Voy a hablar con Pikachu Porque me está poniendo nerviosa A ver que pasa Ah Ni esto ni lo otro Pikachu ¿Qué haces repasando mi cuaderno? En la información Que hemos recabado hasta ahora Se encuentra la clave Para resolver este misterio Estoy segura de ello Si tan seguro estás Te haré caso Voy a echarle un vistazo Al expediente Y notas que he tomado A ver que saco en claro Si eso es lo que estaba haciendo Pero me has interrumpido Vale A ver Vamos a ver El plano 1 Tiene Arriba Abajo Derecha Y arriba Vale A ver El plano 1 Tiene Arriba Eh Aquí cambia Tendría que haber hecho abajo ¿Verdad? Si Tendría que haber hecho abajo Y el 2 está bien ¿No? Además está en verde Si Arriba Derecha Abajo Central Y aquí es Arriba Derecha Abajo Central Sí Pues Perdón Es que llevo grabando todo el día Pues eso cambia Eso sí que cambia Además está en verde Señalado Todos piensan que los llamas Comitieron un error Y los llamas dicen Que siguieron las instrucciones Entonces ¿Qué provocó su colisión? Pues la corrección en verde Que han hecho A ver Esto Y esto ¿Cómo que he fallado? Esa no es la solución Supongo que tendré que poner No Tranquilo Supongo que tendré que poner El El master ¿No? Y ¿Cuál es la que tiene el verde? Este Ahí está Alguien alteró Las instrucciones De un llama Para provocar La colisión El quiz de la cuestión Es ¿Por qué el personal No se dio cuenta? ¿Por qué tendría A un llama Dos plantas de cámara Diferentes? No creo que fuera Un accidente De hecho Es un caso Para nosotros Pues sí Lo es Vale Ha alterado Una planta de cámara Los llamas se chocaron Porque alguien Les transmitió Indicaciones falsas Aún así ¿Cuál será el motivo Del culpable? Tal vez le guarde Rencor a Karina Y por eso Quiso destruir Su violín Como venganza ¿Cómo se las gasta Entonces el culpable? Le voy a reventar Si Kate No hubiera metido La pata La cámara Habría caído Sobre ella No sobre nosotros Así que existe La posibilidad De que Karina Fuera su objetivo Desde un primer momento Lo mejor será Que vayamos a hablar Con ella Interrogar a la víctima Es parte elemental De cualquier investigación Pues sí Vamos para allá Pam pam Vaya Parece que alguien Ha manipulado Las plantas de cámara Para causar el accidente Yo sigo todavía Con mi teoría De que quieren echar a alguien No creo que Karina Tenga precisamente enemigos Aún así Hablemos con ella O sea No creo que Karina Fuese la pobre El 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 Ahí lo diré La víctima Vaya Vale O sea No creo que fuese La víctima Básicamente por eso ¿No? Porque Supongo que será Para echar a alguien Vamos a hablar Con Karina Entonces Karina Hola Sigues triste ¿No? Por el tema Karina Por favor Respira Y escucha Lo que voy a decirte ¿Qué ocurre Tim? El accidente No ha sido fortuito Sino que alguien Lo planeó todo ¿Cómo dices? Es cierto Lo que me has contado Dame más detalles Por favor Claro La planta de cámara falsa Que alguien de instrucciones erróneas Se los llama Y por eso se produjo El accidente Me temo que sí ¿Por qué querría hacer alguien Algo así? El culpable Probablemente te guarde rincón Por algún motivo O intentó vengrarse de ti Estuviendo tu violín Y mi móvil suena Violín ¿Os podéis contar algo más Sobre el violín? Tiene una marca Así como un poco rara Con una Con una pirámide Y unas alitas Sí Lo fabricó mi abuelo Antes de fallecer Es un violín único En todo el mundo Recuerdo del abuelo Siempre que me ponía triste Recordaba el mensaje Que había en el violín Para animarme un poco Joder Tiene un mensaje ¿Qué mensaje? Mensaje grabado en el violín Todo cuadra Hay un mensaje Grabado en el violín No me había dado cuenta Es normal que no lo vieras Está grabado en el interior Del violín Así que desde fuera No es visible Exacto De hecho solo Cricketune Cricketune y yo Sabemos que está ahí Porque solíamos entrar A menudo en el taller De mi abuelo Mensaje grabado en el violín Vale Así que tenía un mensaje Vamos a hablar con Cricketune Cricketune ¿Qué ha sonado? ¿Quieres ayudarnos A encontrar al culpable? Eh, gracias por contar Por contarnos Con tu colaboración Vale Carta de cámara falsa Cricketune Aún no sabemos Cuál es el motivo Que llevó al culpable A provocar este accidente Pero no te preocupes Que piensas desenmascararlo Mensaje grabado en el violín Cricketune Dice que ha visto Ese mensaje muchas veces Parece ser que el mensaje Rezaba para mi querida Karina Aun cuando ya no esté a tu lado Siempre te querré Tanto a ti Como a las preciosas melodías Que tocabas Que bonito Que tocabas Y que tocas A ver Así que un mensaje En el violín ¿Eh? ¿Qué te pasa por la cabeza? Después del accidente Decidí echar una mano aquí Que tú para recoger Los restos del violín Pero no recuerdo Haber visto ese mensaje Que nos ha mencionado Karina Quizá no le prestaste atención Podemos comprobarlo Si te parece bien Mejor sí Vale Pues vamos a comprobar El mensaje No lo puedo creer A ver Está aquí ¿No? Ahí está Oh Qué pena da Verlo así Cada vez que lo veo Se me encoge el corazón A ver Qué mensaje hay en el interior No parece haber Ningún mensaje escrito En ningún sitio Es decir Que este violín Es una copia falsa O sea Que el objetivo del culpable Es hacerse con el violín De Karina Y para ello Decidió falsificar Una planta de cámara Y provocar Que los llaman cámaras Estrellasen Gracias a ese revuelo Nadie se fijaría En que habían reemplazado El violín Por poco lo consigue Pero vamos a pillarlo Ya verás Y ya nos ha fijado en eso Alguien dio el cambiazo Interesante Hay dos violines El violín original Aún está a salvo Es lo único positivo De este asunto Bueno pero el otro violín Ha quedado hecho Unos zorros Vaya Ese es el problema Vale Descubre quién dio el cambiazo Antes de nada Vamos a informar a Karina Y a Kriketon Acerca del cambiazo Del violín Quizá puedan ofrecernos Alguna pista Que nos resulte útil Para dar con el culpable Tienes razón Pikachu Pero en qué momento Pudieron hacerlo Karina El violín que he acabado De hecho Astillas Es una réplica del tuyo El ladrón del original Provocó el accidente Para encubrir su delito Entonces Eso quiere decir que A mi violín no le ha pasado nada ¿Dónde está? Es probable que lo tenga el ladrón Pero por favor Finge que no sabes nada de esto Hemos de actuar con precaución Para evitar que él lo esconda Vale Cambiazo del violín Jamás habría sospechado algo así Aún así estoy segura De que usé el mío Durante la actuación Porque sonaba exactamente Como siempre Corriki Kriketona afirma Que era el original Pues sí Porque él es especialista En tonos Ya lo sabemos A ver Corriki Es que me encanta Ah Supongo que es que Cada vez que hablamos con él Toca Pero no debería ser ese sonido Debería ser en plan Más violín ¿No? Corriki A ti también te dio la impresión De que el violín No era el de siempre Corriki Tu madera Era menos secia Que la del violín De Karina Interesante Habría sido difícil Crear una réplica Hecha de la misma madera Que la original Madera Menosrecia Interesante Pero nosotros Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que ¿Qué pasa Pikachu? Gracias a lo que nos han contado Tenemos más información Sobre el móvil Del culpable Ah sí Que no te has enterado Vamos a repasar Toda la información De la que disponemos En el momento Algo que sabemos Con certeza Es que alguien Ha intercambiado Los dos violines Así que Echa un vistazo A las pesquisas ¿Vale? Echaremos un vistazo A las pesquisas Pero eso En el siguiente episodio ¿Vale? Porque ya va bastante largo Así que nada más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Os agradezco Y que dejaseis un like Espero que os agradezco un montón Y ha ido muchísimo También podéis dejar un comentario Porque me encanta Leros y contestaros Y podéis darle a la campanita Para que se os informe De que he subido vídeo Y Youtube vaya bien Por alguna vez O una vez en su vida Así que nada más Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós